El Papa Francisco El Papa Francisco El Papa Francisco Algunos creen que el Papa Francisco podría darle al tercer mundismo latinoamericano alguna cosa Bueno, él viene de ahí él conoce muy bien porque ha sido un militante del peronismo creo que Horacio Verbisky lo puede leer en mucho más detalle una vez que estás en esa institución bueno, ya no creo que por más que sus reformas sean entre comillas progresistas a mi entender todo progresismo está conteniendo un desastre seguro toda idea de progresismo en el sentido de lo que Walter Benjamin habla en sus hermosos trabajos hay un contenido de desastre y de desilusión y como yo ya las desilusiones las tengo estudiadas por así decir no no empujo a otra ilusión que contiene su fracaso ¿no? pero bueno cada uno nadie nadie puede decir que no está eligiendo todo el tiempo por más que haya una presión permanente a hacerte creer determinadas cosas uno es lo suficientemente lúcido para elegir y ahí viene el viejo tema ¿no? yo quiero elegir esto porque esto es lo posible como diría Perón el arte de lo posible la política como el arte de lo posible y hoy yo veo la política como el arte del cinismo y de la hipocresía yo no puedo concibir alguien de la clase política argentina que no esté metido en un hecho hipócrita pues los conozco y la hipocresía es esto va a hacer que el país cambie y no va a ser lo que este país cambie va a ser simplemente un hecho aparentemente solidario buscando votos para determinada campaña la inversión que han hecho del presupuesto leerlo en el diario cualquier diario este es casi el 200% más pero es para la campaña para que lo voten de nuevo la idea del voto la idea de la democracia está en juego hoy me parece que hay que cuestionar la política, la democracia bueno, no te pasé entonces ¿con qué nos quedamos? y nos quedamos con el espíritu de Carlos Mujica o con lo que uno ve en los barrios cuando va ese espíritu solidario amoroso generoso el espíritu cristiano si se puede decir aquel espíritu cristiano y que ustedes son un ejemplo enorme de hermandad si hay alguien que está diciendo todos los días seamos hermanos no dice seamos padres e hijos seamos hermanos que es la necesidad imperiosa de los hombres para modificar todo si bueno entonces contame ahora como mensaje esperanzador para la juventud para el futuro digamos tenemos bueno la obra el grupo de teatro que está haciendo Miguelito que está haciendo esa obra de teatro Empanada Verde contame un poco el mensaje que seguramente estás canalizando por ahí un poco hacia donde ves que va la cosa bueno canalizando es una manera de decir porque nosotros vamos al barrio hacemos un relevamiento de de todo lo que está pasando en hechos reivindicativos la falta de agua la falta de luz la falta de cloacas el tema del pacot todos los ingredientes que hace a la complejidad de esta posmodernidad que va a aniquilarnos el celular todo lo que signifique y la computadora todo todo ese universo posmoderno nosotros lo vamos charlando con los compañeros y vamos viendo a donde aparece un coágulo a donde aparece una idea que reúna toda esa temática esos conflictos y en la Empanada Verde es una señora que se llama Siria que lo pusimos pero con toda la intención el bocado del imperio digamos exactamente el bocado de Cardenales que destrozan cada lugar que entran lo dejan en ruinas un desierto pero es increíble además la capacidad de un pueblo extremadamente culto a los primeros pueblos del mundo es fuera la resistencia es heroica cuatro años y medio resistencia ni duda ni duda y van a seguir resistiendo porque estos son los compañeros que se pueden escapar que ya quiere decir que tiene un cierto nivel para pagar el bote y para pagar nosotros mismos en la comunidad hablamos de que la prioridad está con aquellos que se quedan a defender sin restarle la cuestión humanitaria con relación a los refugiados sobre todo si son niños hombres mayores un ejemplo extraordinario es el pueblo kurdo es un ejemplo extraordinario inclusive una idea que siendo vos con cierta formación teórica la idea del estado ¿no? no hacer nada para volvernos también un estado ese es un tema muy serio porque los kurdos no están queriendo independizarse de los turcos de lo que sea para ser un estado no es para ser una sociedad sin que se produzca el hecho de gobierno estado y ahí somos un país ¿de dónde sacan el modelo que tiene que si sos país tiene que haber un estado? es una locura una otra locura una vez creado el estado ya están los pactos ya están los arreglos ya está el cinismo la hipocresía y todo lo demás yo estoy haciendo Shakespeare imaginate y se nota claramente ¿no? en todo lo que significa esas monarquías la idea de producir un estado para arreglar con el estado del otro país no con el otro pueblo sino con el otro estado y ahí se produce las monarquías las Naciones Unidas y todo lo que lo que sabemos sí nosotros tenemos una visión que hoy por hoy parece un poco utópica no lo vemos utópico todavía digamos totalmente pero sí que es un estado profético y un estado profético es un estado servicial al servicio ahora nosotros tenemos el profeta que no solamente decía sino hacía y algunos sucesores que son como apóstoles que ellos no podían dormir si comían o se saciaban si alguien en el territorio de los cuales ellos se decían digamos o ellos digamos eran autoridad pasaban hambre o estaban sin comer ahora eso decirlo y eso puede ser propaganda política que hoy no lo creería nadie pero ellos lo hacían esa es la diferencia ¿no? por eso que para nosotros esa llama digamos profética está viva y eso creo que yo que leía bastante a Carlos Mujica él se alimentaba mucho de eso ¿no? él quería revivir eso de eso de Jesús con su propio despojo ¿no? con su propia claro entrega te digo una última pregunta para ya de modo también de final y de agradecimiento nosotros sabemos que vos viviste el exilio si he estado siempre un poco en contra de la corriente y en una siempre digamos de alguna manera como apartado de por tu visión y tus posiciones pero vimos algunas posturas tuyas en relación al tema palestino y no es usual que alguien hable tan claro en el tema palestino te generó también una suerte de de discriminación exilio esa postura digamos en bueno me yo todos los días tengo temas luchar contra eso no contradicciones conmigo no luchar contra esa discriminación digo contra esa incomprensión no porque este hay una una ofensiva con con razones que son muy de de estudiar que sería debería existir el Estado israelí o no qué pasa con con el fundamento de un Estado que no que fue un arreglo con los ingleses o sea que no se está hablando de los pueblos liberándose sino de arreglos por circunstancias de un pueblo sufrido por lo que todo lo significó la Segunda Guerra mi padre también es un se exiló en la Argentina por las mismas razones mataron cinco hermanos y sus padres murieron en campo de concentración o sea que llevo en mi sangre y en mis sueños todo lo que significó pero eso me hace más fuerte frente a la idea de cómo ese pueblo convierte está aliado con el imperio y reprime mata a un pueblo que tiene todo el derecho pero no por razones históricas que son las argumentaciones fascistas tiene todo el derecho porque están vivos porque están viviendo ahí pero qué locura es esa de que este lugar no es mío porque yo no nací acá pero es una locura si no se escuchara una invención de Dios diría pero ustedes están locos pero si la tierra está hecha para que todos convivamos pero queda tan lejos con la idea de poder decir que el territorio es de todos y no existiría la propiedad privada que quedás vos como loco así que ese es un camino en que hay que ser luchador no hay que pensar en ninguna victoria porque no hay ninguna luz al final del túnel sino es tu propia luz que te podrá ir iluminando o no este difícil camino de buscar la diversidad lo distinto la libertad de las personas la gente es lejísimo parece hoy pero en muchos momentos yo sentí mucho más cerca eso che mirá yendo a Cuba cuando aparece la idea de la privacidad no existe más bueno dos hectáreas para los campesinos aparecen unos signos che 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 parece que y después se se desilusiona ese tema o se se diluye por razones de que tenés todo en contra digamos y es muy doloroso un bloqueo como el que ha sufrido y sufre Cuba es una locura total y si van a entrar van a hacer para hacer negocios turísticos entonces todo es extremadamente difícil pero hay algo que te dice el cuerpo que hay que seguirla porque cuando uno está con jóvenes cuando está con chicos se da cuenta de que ellos sí todavía tienen la cabeza sin estas alienaciones que es tan grave si nosotros decimos que la naturaleza humana que viene de una naturaleza divina decimos nosotros en que sentido en que es amor total es justicia total por eso la injusticia el imperio se disfraza no dice vamos a robarles le dice vamos a ayudarles vamos a hacer negocios no vamos a llevarles la democracia porque nuestro sistema mejor norman muchas gracias no al contrario gracias a vos me decían los compañeros pero norman tenés que hacer chistes yo no sirvo mucho para los chistes porque vos servís para los chistes pero bueno cuando hay que hacer chistes vamos a hacer una conversación seria y bueno gracias de nada ya vendremos a ver alguna obra acá que nos invite o nos digas cuándo y venimos las dos obras que están haciendo son muy muy interesantes Vidé contanos eso y terminamos con eso cuáles son las dos obras que son Vidé y la muerte móvil que es toda la lo que hizo Muleiro Vicente sobre Videla en una versión que él conoce la biografía de este genocida extremadamente bien hicimos una obra donde aparece una estética de que podríamos inclusive con una cosa tan terrorífica podemos este jugar con eso eso fue la intención y la otra es este de Ricardo que es una versión libertaria de Ricardo III de Shakespeare bueno muchas gracias queda abierta la invitación para todos aquellos que quieran venir acá exactamente gracias al contrario no 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 no